Atención, niños y niñas. Es la alarma de extinción animal. El gorila de montaña está en peligro. Venid, venid a ver qué está pasando. Hay que ir con cuidado. Me parece que ya les escucho. Deben estar cerca ya. Mira, ahí hay uno, en el árbol. Los gorilas de montaña son impresionantes. Son los primates de mayor tamaño. El ser humano comparte mucho ADN con ellos, muchísimo. Son la especie más cercana a nosotros, junto con los chimpancés. Allí hay otro. ¿Estaremos seguros aquí? Valentina, te dije que te quedarás en casa. Le encanta estar en todas las aventuras. La verdad es que en estas reservas los gorilas están acostumbrados a ver a humanos, pero mejor quedarnos un poco aparte. Los gorilas de montaña han pasado por muchas dificultades y todas por causa del hombre. La caza furtiva, la destrucción de su hábitat y que su territorio muchas veces está en zonas de guerra. Se calcula que quedan menos de mil ejemplares. Puede parecer poco, pero han estado peor. En los últimos años han aumentado en unos pocos cientos. Esto es gracias al trabajo de conservación liderado por organizaciones de voluntarios como Global Wildlife o el Instituto Jane Goodall. Bueno, ahora estamos entre los gorilas y vuelven a estar amenazados por culpa del hombre. Los turistas que vienen a estas reservas quieren hacerse fotos con ellos, como selfies. Y lo quieren hacer sin mascarilla. Así podemos contagiarles cualquier enfermedad. Esto es un desastre. Menos mal que los voluntarios nos han dejado unas cajas con mascarillas. Yo me voy a poner una y así protejo a los animales. El resto se la voy a dejar a los turistas. Bueno, parece que esta emergencia ya está controlada. Menos mal que nos han ayudado los voluntarios. Sin estas organizaciones, la verdad es que nuestro planeta, que ya está un poquito así en peligro, estaría muchísimo peor. Estas organizaciones se llaman ONGs, organizaciones no gubernamentales. Y no pretenden ganar dinero con sus acciones, sino que quieren ayudar en conflictos, en guerras y defender y proteger la naturaleza. Entre las que cuidan y protegen la naturaleza, destaca Greenpeace o WWF y también el Instituto Jane Goodall, que se ha especializado en el cuidado de gorilas y chimpancés. Pero las ONGs no solamente se dedican a cuidar de la naturaleza. También tenemos, por ejemplo, a Médicos Sin Fronteras, que atiende de manera gratuita a las personas en zonas de guerra y conflicto. O Amnistía Internacional, que vela porque se cumplan los derechos humanos de todos. O también Oxfam, que pretende erradicar la pobreza más extrema. Pero hay muchísimas, muchísimas más. Cualquiera puede poner su granito de arena, hablando de sus proyectos para darles visibilidad, trabajando como voluntario o recaudando fondos para todas sus causas. Vosotros también podéis ayudar. Vamos a recordar que es una ONG. Es una organización no gubernamental. Pretende ayudar al planeta y a las personas. Y todos, todos podemos colaborar. A veces, tenemos que poner de nuestra parte para salvar al planeta. Porque no siempre es un superhéroe el que tiene superpoderes, sino el que hace supercosas, como ayudar a los demás. Yo me voy a quedar aquí, vigilando a ver si encuentro más gorilas y chequeando cómo está su estado de salud. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!